Cuento un secreto Cuento un secreto Cuenta, cuenta Estoy en la casa de los que vamos a raider ahora mismo Pues está ahí, me acaba de matar ¿Pero que te has metido dentro o qué? Cuando te abre una trampilla, él no sabe que estoy dentro Me abre una trampilla, lo mato Y yo creo que no me hace falta ni misiles Pues está Está allí Pero es un secreto Vale, pues escuchadme Cuando lleguéis con él Eli a casa, Leila ¿Qué estás tú? Te vienes con el torre, con los misiles Y con las explosivas y le aparcáis directamente En el techo de la casa Que estoy yo aquí Y le raideamos Mira mi punto, bro Si es donde está estrellado, Neyland ¿Y la ventana eres tú? ¡Hola, amigo! ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás buscando? Vamos, bro Vetele ahí directamente Pilla, 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 pepo Llevo yo también Pilla Cógese Vetele, pepo, bro Le quito, le quito el low Te meto, eh Al fondo, eh Ahí está ¡Uh, qué huertezaco! Es un huerto Es un huerto Y plantado ¿A qué puerta quieres? ¿Este he hecho de HQ? No lo sabemos Bro, coge las vallas Se van a perder, ¿no? Pilladlas, pilladlas Está igual Será por vallas Si abre, le meto pepo, eh Vale, le... Pampo, eh... Yo le metía... ¿A cuál puerta? A izquierda Quítate, Neyland Neyland Una Cuidado que me matas Cuidado que estoy encima tuya ¡Ah! Ahora ¿Hola? No sé Me he metido dentro de ti ¡Uh, qué rico! Métele tú Yo apunto por si hay uno Métele tú Vale Las bombas No me he equivocado Para el otro lado Cuida, Neyland ¿Le vas a meter? Sí, estoy recargando Métele, métele Me meto contigo No me fío Buah, es que me arrastra, bro Sí, sí Me meto yo ahora No me vais Vale Vete, bro Vale, 18 de vida Toma, Neyland Tú, explosiva Métele un par Si ahorramos algo de pepo, ¿no? Vale, cajas Ahí está la bajada Mira la B30 Mira la B30 que tiene y a Kass Petamos, eh, derecha Vale Oye, Neyland Subite el techo, bro Por si viene peña Dame escalera Te la he tirado, te la he tirado Mira aquí, en el suelo, en el suelo Vete para arriba Quítate, Ney, quítate Sube por aquí, por aquí Hay escaleras por fuera Estoy llegando ¿Cuál le doy? Por detrás justamente Le meto otro ¿Me tenéis una que hay para la pesada? Puerta de garaje Achequé puerta de garaje Vale, le meto ahí a la esquina Cuidado, Bampo Un segundo, un segundo Sí, sí ¿Me meto otro? Estoy recargando Métale tú el otro Vale ¿Lo meto, eh? Estoy yo por el agua Sí ¿Tienes primero? Caja Pues, tarjeta roja ¿Cuántos pepos te quedan, bro? Ahí, yo no tengo ninguno Buah Tengo 56 explosivas, eh Me voy a dar por una puerta más, eh Dos pepos y siete kilos Vale Echale la explosiva al Pampo Voy a petar, eh, Pampo Cuidado Que no te dé el suelo Sí, 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 perfecto ¿Tenéis una que hay sobra? Ahí van las No ¿Quieres una M39? Me sirve Aquí hay una que hay... Ah, no, es Thompson Toma Cuidado, Pampo Que no me fío de que te dé el suelo Hola, me he caído Hola ¿Tenéis? ¿Te sobra? Eh, no Toma, te puedo tirar... Toma, te tiro 90 Tengo, tengo, tengo Y estoy con el lanzaquico, eh ¿Dónde están las putas ratas? Tienes un agrado Me parece que no vengan, eh Echate un poco para atrás, eh Alguien en el agua, tú Vale Dos puertas más Hay que pagar aquí a por Kiko, eh Faltan plantas ¡Mio y azufre! Lo tengo Lo pillo Línea de azufre Vale, y toma Pilla esto Ah, respawned adentro, eh Que a lo mejor abre, bro Carga, carga Aquí tienes más Kiko, bro Uh Dime Déjame un arma ¿No tenemos más nada? Igual abre, eh ¿Ves abajo? No, tengo 12 Kiko, 13 Vete a por misiles, bro Vete a por misiles, bro Vale, ¿te dejo el lanzaquico? Sí, déjame el lanzas Y toma, llévate este lanzap, tú también Tíralo ahí Si abren puertas No te cruces, eh Voy a empamearle Kiko, eh Sí, 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 ya, ya, ya No me cruzo No abre ni una puerta My friend Don't root In this moment Don't root Now, no Ok, don't problem Don't problem Remember my name Your age, boom, boom More camp, boom, boom And you Boom, 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 boom Pium, pium Ok, don't problem Now, boom, boom ¿Qué pollo es? Ahora no hace ruido la rata Ahora no se asombra Te ha reído, ¿no? Ha estado una hora Una hora, bro Campeándonos Una hora Vale, viene todo de ahí Vale, súbete para arriba ya, Galatas Ok Métele tres misiles al medio, bro Ah, vale En todo el medio, bro Déjame que recargue Déjame que recargue Sí, sí, voy a cargar explosivas Sí Toma, Pampo Te he traído esto ¿Eso qué es? Vamos a ir a con sus propios Kiko Carga Vale Avísame Avísame y tiro yo Ya Pues rico Puerta de armor ahí Oh my God, este, tú Este va hinchado Uh, uh, Turi Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eh, pa, lado derecho, eh Aquí arriba, Pampo Aquí La bajada es esta, eh Sí, pero ahí tiene pinta de lutazo Venga No es que la bajada la mete un par de Kiko Sí, sí, sí Tira solo tú Hola Cinco de vida Uh, uh, uh Mira abajo derecha Mira abajo derecha Pero qué hace este tío, chaval Hola, mira No quería hilos, Pampo No quería hilos ¿Dónde están los hilos? Mira ahí abajo derecha Oh my God Toma, Neila, una K Toma, bro Métele unos kikillos de esos que tenemos tuyo a media Te meto, eh Sí, sí Uno más Ahí está Un K más Espera, espera, espera Un segundito Hola Me cago en tus muertos Me cago Vale Métele, métele Kiko esto, Pampo Lo meto Me quedan cuatro pepas a mí, eh El lutazo hecho esto de aquí, eh Vale, me acabo de caer Ten cuidado, eh Pues entonces ya no puedes subir, bro Tengo una escalera Tengo una escalera encima Te la tiro Yo tengo tres ¿Qué más? Hola, ¿cuántos son, bro? Cuidado, eh ¡Ay, qué susto! Hola Oh my God, chaval Hola Muerto Nada, nada Pues no hay más nada, ¿no? Eh, sí, sí, sí Falta el armario y todo, bro Ahí en el armario En el armario están todos los compos Escucha, el armario tiene que echar el de la izquierda Mira, mira, mira por dónde entro Oye, me gusta la base, eh ¿Dónde estás? ¿A cuál le metemos? A Ricoey le gustaría esta base Sí, sí Eh, si le metemos Le metemos aquí Reventamos las dos, bro No, pero esa es aquí Debajo tú ya Debajo tú ya Yusure Eh, hombre, ¿por dónde entra la barca, si no? Por aquí Mira, asúmate ahí abajo ¿Te has pillado? Sí Pero guata, puto Oh my God, venga, así métela y métela ahí Madre mía, Jesucristo Te alumbro yo y luego me alumbro esto a mí Vale, vale Estoy puto alucinando, eh Está guapísima la base, loco Eh, eh, tú Que aquí hay más Oh Esto no lo hemos visto Oh, un full HQ Oh, qué guapo Usted para mí Cabrón Usted qué guapo De los GC King No, hostia puta, tú Esto es una locura, eh No tengo falda, pero venga Eh, toma, toma, toma Bro, que llevan la cadena de oro de los marmotes Dale, le meto, eh Dale, sí Muy bien Alúmbreme Vale, escalera afuera Detrás nuestro tenemos cama Y aquí nos pueden respawner, ojo, eh Meto otro, eh O le metes tú ¿Está cargado? Eh, tenéis un melee y lo reviento a la cama No tengo melee, no Miro, miro Me meto, eh Vale, tengo melee, rojo ¿Vale a alguien por fuera? Vale Métale un par de aquí con el centro Vale El armario es eso, cien por cien, eh Sí, el armario es eso, Pampo Uh Vacío Ah, aquí ni nada Cuatro muros me los llevo El armario es esto Este es el armario Mira, mira Dieme del R Uh Uh Dieme del R Tres pepoy en medio, Pampo Yo no tengo más pepoy Yo sí, brother Tengo tres Vale, déjame subir ahí al Lamborghini Toma, te dejo uno aquí en el Zulo Ve cargándolo usted Vale Hostia, puta, que va Se va a entrar molinando Bro, me encanta, eh Está guapa, sí Le voy a agregar, tío Le dice, oye, dame el diseño Dieme del R, eh Sabéis que eso es un raiveo, eh Esto es una casa ¿Ves? Aquí tienen las mesas de mezcla ¿Necesitas comida, tú? Mil de pólvora Mil de pólvora, bro Perfecto Métele, métele ahí Unos quicos Tengo alguien por fuera No te pueden subir No te rayes Sí, sí No está aquí el armario Pero what the fuck, chaval Hola, cuánta comida Come, come Ah, ¿qué es esto? No, no Tira al suelo Hola, mire, mire, mire Qué loco Cuántas calabazas Qué te va a decir Vamos a meterle a Alex ¿Qué falta? Tiene que estar ahí por cojones Tengo traca aquí, eh Bro, pues métela a Kiko, eh Vale ¿Tú no tienes más nada? Eh... Cuatro explosivas Y es que no tiene No tiene ni tier 3 Tiene a tier 3 ahí, bro Era yo, era yo Vale, tengo seis Kiko más cargados aquí Pampo Vale, tíramelo Lo estoy cargando, lo estoy cargando Tengo un lanzacico Sí, 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 sí No te rayes, no te rayes Mamá Hola Tres pepicos no fartan No hay más nada en base No tenemos tier 3, bro Si tuviéramos una tier 3 aquí Lo hago aquí Qué va, tío, no hay Debería haber con todo lo que tienen Lo tiene en la otra sala, tío Pues bueno Lleva al cuerpo el Galator Míralo, bro Míralo, míralo ¿No está? Aquí, aquí Me he caído ¿Quién se ha partido? Bro Nos están tirando la torreta Eh... Una cosa Sí, sí ¿Qué hacemos? Eh... Llenarnos Y que peguen un viaje conmigo Vale, uno se tiene que quedar aquí Me quedo yo aquí Si queréis, bro Que se quede tú Tú y el Galator Podéis quedar aquí, ¿no? Sí, eh Y me voy yo con Ney Que me lleve Ney Este viaje Si me ponéis un saquito Ojalá pudiera señor streamer Eh... Madre mía Esa torreta, tío Chúzcame una jeringa, amigo mío Por otro lado No me he dejado, no me he dejado Vale Vale ¡Salta! Nos hemos matado Espero que no venga uno Y me mate ahora Que pues están los GG A la orden del día, ¿sabes? Y verlo que agústico está Habla de casa Vale Tengo notas por el agua, eh Vámonos ¡Hala! Han hecho aquí un pasadizo ¡Mira qué guapo, loco! ¡Miaaaam! La gente Son puros arquitectos, eh Sí Aquí abajo te tiro las dos escaleras Muy bien, amigo mío Iberro, puedes hablar, eh Hola ¿Me estoy hablando? Hola, Iberro ¿Entrará Iberro por esa ventana? Al final no he entrado Estoy, hoy tengo excusa Que estoy enfermo ¿Qué te pasa? ¿Estás malito? Hola, amigo mío Oh, my God Dame misilio, bro ¿Tienes Kikos, no? Sí Sí Vale, vale Porque a lo mejor al darle al medio Tienes que meterle un Kiko Sí Cuidado Ahora ¿Premio gordo? No está aquí el armario, eh No está el armario, hermano Otro full ahí Bueno Mira más azufre Azufre a la izquierda, azufre a la derecha Todo repartido Mira los hornos Full azufre en los hornos Todos, todos Todos con azufre, bro Lo pillo, eh Lo pillo Píllalo, píllalo todo Píllalo todo Pues arriba está el armario sin duda En la habitación de la cama Hijo de puta, tío ¿Me puedo construir aquí un suelo? Ya no tengo madera Yo te construyo, yo te construyo Estoy haciendo... Estoy haciendo un plano Me celebro a eso Voy ¿Seguro que está ahí, tío? Pues dos líneas de azufre llevo, eh Tiene que estar ahí cien por cien No queda otra Pues espérate, espérate, espérate No, tío, no What the fuck? Escúchame Está aquí Está aquí, Tore Puede Tiene que estar aquí por cojones Abajo Pero ¿cómo te cae? ¿Cómo te haces ahí? O ahí o arriba, ¿no? Que no queda otra Uf, eso tiene pinta entrada Entonces, le damos arriba Eh... ¿Os podéis poner alguno en la entrada? Es que me suena esta puerta Me suena Me suena de la calle, sí Bueno, es que son iguales Pero es que me suena, tío En la calle entran por puerta de garaje Esa es la entrada Es la entrada ¿Sí? Claro Mira, abre el mapa No, 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 no Mira, mira Da para la carretera Que sí es esa la de la entrada de la calle Es de puerta de garaje Sí, sí Sí, sí Solo queda esa puerta, bro ¿Le damos? Estoy muerto Madre, que se ha caído Se ha muerto ahora el otro Voy, voy, voy Hostia Esto es una broma, ¿no? Entre uno y otro me estáis matando Ah, que se ha muerto Mira aquí tier 3 Otro nivel 3 Ha despauneado, bro No te creo, ¿eh? Ala, mira cuánta tela No, no No ha despauneado No ha despauneado Me pongo a céspepo aquí Venga, tengo uno más Vale ¿Le meto? Métele Sí, es verdad Ahí está Mira la HQ Está ahí, está ahí ¿Le meto aquí, hijo? ¿Cuántos tienes? No tengo No, espérate Espérate, bro Y hago explosivas Don't worry, be happy Hostia puta, ¿eh, Tore? Vaya psicópata Va a tener ahí lo más grande Hay mesa de mezcla arriba, me dicen Ya, pero Total Para lo que vamos a hacer Toma Si tú me vas echando Yo voy haciendo explosivas ¿Lo hago con equipo? Es que los Kikos esos que tiene Me los guardo para la casa mejor Sí Oye, yo creo No sé si nos ha salido Profit Pero ahí, ahí, ¿eh? En azufre En todo lo demás, sí Pero en azufre Porque si pensáis Le hemos quitado Diez MDL, ¿no? ¿O cuánto es? Sí Diez MDL El torre se ha llevado ya Antes una línea y media Dos de azufre Ahora le hemos quitado Otras dos líneas de azufre Había pólvora en las mesas de mezcla Nos ha salido Warfish cien por cien Sí, sí Sí, sí Pero que no ha despauneado Cuidado, bro, que no me fío Armario Bro, ha despauneado Mira, algo de azufre Que no ha despauneado Mira la caja de compo Hola Rompe el armario ¿Ha visto este saquito? No Madre mía Ocho barriles Gua, chaval GG, ¿eh, hermano? GG Madre mía Voy a meter todo lo que tengo yo aquí Para que lo vea Para que rompe esto Hazte puertas de chapa Y la pones arriba, tío Haber roto las de arriba ¿Eh? Estás arriba, haber roto Bueno, lo de verdad Hay que romper esto Buah Macho, no hay madera Para coger un puto martillo, tío En serio Piedra Y 44 de H1 Y otro cajón entero de componentes ¡Qué barbaridad, bro! ¿Puedes hacer armario? No No hay madera Y balas Tienes bastante Y tú Mira, tengo 545 Tiene que haber por ahí, ¿no? ¿Me acerco a Tremus Mini? Sí Vamos ahí los dos Yo coge No, no, no Que se queda aquí uno Y vamos más, ¿no? Asegura primero la casa, bro Vamos a poner puertas Bueno, o lo quedamos aquí, ¿no? Si lo vamos a asegurar Sí, sí, sí En casa alrededor Queda algo de metal Piedra Algún... Yo he grifeado la entrada del mar He puesto puerta en la entrada Puerta arriba Venga, bueno, vamos a poner el heli tuyo, bro Vamos Vamos a traer dos helis Así damos viaje rápido Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!